Les trajimos unos regalitos, unos discos, desde Tlaxcala para el barrio, ahí van, y vamos a bailar esta tarde y dice Noche a noche son reclamos que la guaga vida cuando pienso en ti, la nostalgia de esos años solo me alejo de ti En mi olvido te he buscado, pero te niegas a estar aquí, y he buscado en mi pasado que te motivo a partir Me extraño, me extraño, no puedo estar sin ti, el tiempo me extraño cuando no estás Y es aquí donde la banda grita, junto a mí Esca, tiro tiro tiro, esco, esca, tiro tiro tiro, punto a ca Tiro tiro tiro, esca, tiro 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 Noche a noche yo te extraño, noche a noche vivo en ti, en tus besos, en tus brazos, y caminando de mí Te he salido a buscar, en la noche sin parar, te he salido a buscar, y no te he podido encontrar Dejando, oh, no se baño, oh, no puedo estar sin ti, el tiempo, oh, no se baño, oh, cuando no estás ¿Cómo están muchachos? No mames, son bien pinches aburridos, cabrón Ya vienen las resistencias caníbal, los super duperes, los moquis club, cabrón Junto a mí Junto a mí ¡Suele! Junto a mí ¿Quién vino a bailar? Junto a mí Junto a mí ¡Gracias!